Apaguen la luz Acompañaremos toda la noche, viva la alegría Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Formal que la noche sea para ti y para nosotros Ideal, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Muy de corazón, en el corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Que viva rodeada de todos los tuyos pero muchos años Libre de las penas y de los dolores y los desenganos Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Formal que la noche sea para ti y para nosotros Ideal, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Y aprendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho, muy feliz, mucho, muy feliz, con tu buena suerte Todos te cantamos y felicitamos en este tu día Te acompañaremos toda la noche, viva la alegría Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Formal que la noche sea para ti y para nosotros Ideal, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Tomar, saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar Gracias.